El otro día, iba a cruzar la calle, una señora me dice ¿Me tenés un toquecito a la beba, que me quiero atar los cordones? Sí, le digo, me da la beba, se pone a eslongar Qué compromiso con la tada, le dije, se va corriendo ¿Qué? Así entra la gente, como una gacela y hizo Pará, te olvidaste el coso, digo, ah, que fuera de estado que estoy No sabía qué hacer, me acerco un pibe y le digo ¿Me tenés un toquecito a la beba, me quiero atar los cordones? Estás enojota, me dice ¿Qué te pensabas? Que es la primera vez que me quieren dejar un nene en la calle Anda, rajá, no, se lo pude dejar a nadie Voy, bueno, a la comisaría, digo, toco, no me querían abrir ¿Cómo? No, 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 estoy comiendo Pero por suerte había un cartel, si te dejaron un pibe en la calle Anda a esta dirección, voy, me acola, tremendo Parece que está pasando un montón, la gente está dejando a los nenes Se va corriendo de vacaciones, ¿viste? Encuentra cualquier excusa Adelante me dijo Salí a hacer las compras y escucho Pensé rápido, me doy vuelta, tengo dos bebés volando en el aire Y como una baluda, los agarré Qué boluda, ¿cómo lo voy a agarrar? Qué boludo ¿Cómo lo voy a agarrar? Qué boluda, qué boluda Se ataró, se atrabó con eso Bueno, pero paso, le digo, me dejaron este baby en la calle Te lo dejo acá en la silla Me miraba Se toma su, creo que su quinto café del día Estoy cansada de la gente que viene acá A querer dejar a sus hijos, la verdad Claramente es tu hija Tienen la misma cara de Magdalena los dos, mirá lo que son No tengo ni que hacerles un ADN Anda, anda, hacete cargo de tu hija, ya está Listo, fuera, 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 fuera Está bien, bueno, bueno, me voy, me voy, no sé si me tenés que hablar así Pero bueno, gracias igual, chau, nos vemos Pará, 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 te estás olvidando a la nena Mirá que atenta, cafecito, gracias, nos vemos Voy a casa, digo, tendrá hambre Hice un bife con puré y lo tocó Hablo con mi vieja ¿Le diste una mamadera? Algo le diste porque vos sos capaz de darle un bife con puré Mamá, te pido un poco de confianza, por lo menos Pague los fideos que le estaba haciendo Voy a comprar una mamadera, le doy Y ahí como que se despertó Se despertó un poquito, viste, y la miro bien Entonces le digo, tiene cara de Emilia Y me contesta, me dice Empiezo a llorar No paró en toda la noche No sabía qué hacer Le canté, le bailé, le puse Baby Beethoven, Baby San Martín Baby Hitler, Baby Badía Nada, no, no Y ya la empatía me llegaba hasta No la tires por la ventana Estaría mal, ¿no? No sabía qué hacer Estaba al tope La dejé en el banco de la plaza Me fui Volví a dejarle un abriguito, algo Pero me voy Chau Bueno, un poquito de comida Porque si le da hambre, viste Un sanguchito Bueno, la última le dejo ahí unos mangos Viste Y cuando estoy por ir Dice sus primeras palabras Podés creer Bife con puré Me la quedo viendo Qué hermosa, digo ¿A qué le puse nombre? Qué pelotudo Volvemos a casa Al día siguiente viene mi viejo Mi vieja, viste Mi vieja la agarra a la nena Mi viejo a la heladera Estaba haciendo un ruido Me sacó todos los quesos afuera Me abrió el motor No sé Me compró unos cables Se fue Voy al baño, un toque más No te vas a ir y dejarme a la nena, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cuándo lo hice? Siempre que te fuiste de viaje, hijo Siempre Tengo 15 plantas tuyas 6 perros, 3 gatos y un tucán ¿Cómo anda, Tupac? Bien, ahí anda Le sacaron un ojo la semana pasada No podés cuidar algo, hijo Es mucha responsabilidad Y te vas ¿Sabés qué? Te voy a cuidar mejor de lo que ustedes piensan Y por alguna vez me lo hicieron Tenés la beba al revés, hijo Ya sé Estuve leyendo Que le hace bien a la sangre Y ahí me conecté un montón Con el juego, viste Con babear De coger ni hablar Éramos dos bebés Dos bebés Llorábamos juntos Ya el llanto de Emilia Era el ruido blanco Y ahí estaba la plaza El rato 8 días sin dormir No entendía nada Qué fácil odiar al mundo Cuando no dormí Todo era como Estaba Pasaba uno caminando ¿De qué te reí? Hay unos que dormían en la calle Ahí Qué envidia Y si en un momento Veo un costadito Digo Estoy alucinando Es la mamá de la beba Me acerco A alucinaciones sólidas Guau Y me se da vuelta Mira, la mira, la veo Y entiende todo Se le va a llorar ¿Qué pasó? Le digo Perdóname Tengo cuatro hijas Todas mujeres Todas mujeres Mi esposo quería un varón Y quería un varón Y cuando nació mujer Yo sabía que no Lo hice para protegerla ¿Entendés? Guau En ese momento Vinieron dos De sus hijos varones Y le empezaron a pedir plata Plata Andá a molestarlo Más chicos Salí de acá Salí La puta que lo parió Este perro de mierda Qué difícil vivir Qué difícil vivir Bueno No lo pensé bien Yo no quería tener un pibe más Vos tenés uno Yo tengo cuatro Este Un poco de empatía Por favor Bueno Por lo menos No te fuiste corriendo ahora No Pero porque me estás pisando el vestido Agarró los dos pibis Y se fue así Como una gacela Con dos pibes ¡Pensá rápido! Y estaba A ver si alguien Se había de vuelta Pero nadie Estaban todos ravispados Ya había una concientización Se había movido en las redes Todo el mundo Caminaba con brazos cruzados Por todos lados Y se acerca una señora Y me dice Ponete este vestido Y acompáñame Por ese callejón oscuro Sí Le digo Dale Si total De no dormir No importa Dale Me ponen el vestido Vamos por el callejón Caminamos Llegamos a una palangana Llena de pañales con caca Un olor Intenso Horrible Los corre Y hay una alcantarilla Una puerta La abre Y una escalera Baja Bueno dale Capaz que Tardo una horita Porque estoy medio en una Sí Veo Estás parado arriba de la palangana A ver Bajo Tardé dos Llego Viste abajo Miro Tiene una guarida secreta de madres Wow ¿Qué son? ¿Una secta? No, no, no Es un grupo de whatsapp ¿Por qué lo hacen acá? ¿Por qué no afuera? O sea ¿Por qué? Porque acá somos libres de verdad Nadie nos juzga Y además hay muy poco oxígeno Justo la cantidad necesaria Para que los bebés no se mueran Pero Mirala Mirala tu nena Como está Y la miro a Emilia Y estaba Nunca la vi tan tranquila Qué hermosura No podía llorar No podía hacer nada Tenía la vida justa para vivir Me puse Re conté Re conté Traté de saltar ahí Festejando Pero No podía El postal de oxígeno Era como Y ahí dormí 15 minutos dormí Creo Qué guasada Me levanté Pelotudo No entendía nada Wow Y ahí la veo a Emilia Y digo Este es el lugar para ella Claramente Jugaba Con los otros nenes Cuando medio que se iba Pintaba el desmayo Hacían triangulito Y chocaban Viste Como para Para no caerse Y dársela a una roca Bueno Tenía que aprender La cuestión motriz También Mira aquel nene Me esquivó bien Hay que estar atentis Le decía Sentía que ese lugar Le daba tierra Me tengo que mudar acá Así que bueno Junté las cosas Cae la policía Y cierra el lugar Obvio Me empecé a desesperar Digo No Volver a lo otro No sé si puedo Me empecé a pasar mal Y me calmó Me calmó Una de ahí Y me dice Tranquilo Che Ey Acá las cosas Las atravesamos juntas Vamos por arriba Que le vamos a encontrar Una solución Que no decaiga Vamos Como me levantó La ánimo Salimos Y uno de los nenes Le empezó a morder Le empezó a pedir azúcar Le traté de hablar Pero me cago aputeada Y ahí todos Todos los nenes Se despertaron Empezaron a llorar A correr A romper A saltar Una energía Mucha 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 Mala 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 Mucha Y en eso la miro Emilia Estaba ahí tranqui Digo Le quedó ahí un residuo Algo Viste Por la casa Emi Bueno Un changüí Que me estás dando ¿Querés llorar por algún rato? La piqué con un palo La asusté Nada Le puse speed en la mamadera A ver si levantaba un toque Pero movió un cachito El dedo chiquito Pero nada Digo la maté Le saqué la vida ¿Qué hice? La llevo con la pediatra Dice ¿Qué sé yo? Cuando la sangre esté afuera del cuerpo Tráemela La reé un par de veces Porque pensé que era una planta Digo Ah ¿Qué? Bueno Pará No desesperemos No saquemos conclusiones Tomémonos un momento Esperemos un rato Y si no pasa nada Vemos qué hacemos Pasaron 15 años Y no siguió todo igual Así que dije Vamos a hacer algo Terapia familiar Empezamos Ahí Nada Y no sé qué hacer Como que probé a ser el progre El autoritario El portero No funciona nada Le compré hongos El otro día No los quiso No lo tuve Comé todo yo Estuvo bárbaro No sé qué hacer No sé cómo entrarle Lo que estoy escuchando yo Son como varios enfoques En querer cambiar la Emilia Ahora ¿En quién podríamos Concentrarnos también? Que no sea Emilia ¿En quién? ¿En quién? Ah No me mataste No sé Te voy a decir de otra forma Con la guita que te estoy cobrando por hora Te conviene más aceptarla Que forzarla a cambiar Yo estudié esto En serio te digo Tu hija es un potus de mármol O sea Me la estás regalando la plata ya directamente Y me la quedo viendo ¿Viste? Fijo a los ojos Al ojo que me miraba a mí Y ahí no sé si fueron los honguitos Adentro mío O que hice la cuenta De cuánta plata me quedaba en el banco Pero digo Bueno ¿Sabés qué? Solté Que sea No sé ¿Está bien? Respiré Hice Podés creer que ahí cambió la guacha Se despertó Abrió Empezó a saltar Se anotó siete talleres Asistió a dos Quería empezar violín Le compró un violín Lo dejó Y ahora quería irse de vacaciones con una amiga Que le preste la tarjeta La bolsa de dormir Y quería empezar a desayunar con leche de almendra Ay un punto interpero Che Estoy con mi vieja Viéndola ¿Viste? Extraño cuidarla la verdad Cuidar algo Como que ahora no sé qué hacer Quédate tranquilo nene Que en cinco años me estás cambiando los pañales a mí Ahí viene el avioncito de tu viejo Todo el círculo Ahora que están las patas de mi perro Ah Qué difícil vivir Qué difícil vivir Va de vuelta Perdóname Tengo cuatro hijas Todas mujeres Mi esposo quería un varón Y quería un varón La puta que lo parió este perro de mierda Salí acá ¡Gracias! ¡Gracias!